Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta, para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor Un suelo de cariño, es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camilla ¡Ave María! Creo que voy a llorar las penas ¡Por favor, por lo malo! ¡Dígale! ¡Dígale usted! No olvidas que el encanto de sirena, la vi no te olvida, mujer ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos que ir a algo pendiente Tú me le ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me le ves algo y lo sabes Conmigo ella se quiere No le rinde cuento a salir Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejan llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantiar porque A ella le gusta la gozoría Mira, Roma Y Pisa New York Miami Rio Y Pisa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!